Bueno, oíme una cosa, contame de eso que una vez recibiste un botellazo en la cabeza y estuviste cuatro meses... Cinco meses. Cinco meses inconsciente. Un coma tres, coma cuatro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Jugaba Huracán, perdón, el primer tiempo jugaba, era un cuadrangular, jugaba Boca Junior y Talleres, en la cancha de Belgrano. Kempes se lo pidió Talleres, que le hizo un gol a Gatti de Chile. Después terminó ese partido, yo me fui a vivir con una chica, ahí dice en el libro, una mujer de la noche, porque a los 17 años me fui con una mujer de la noche, con una prostituta. Una prostituta, bastante normal esa edad. Me fui con ella, porque había perdido a mi papá, mi viejo se fue a los 53 años, el tucumano Jiménez yo tenía 17 años, el Tito 18 años y el más chico 15 años. Entonces yo podría haber sido un ladrón, podría haber sido de lo que sea, pero lo que yo quería hacer, ser cantante. Claro, claro. Entonces todos mis amigos me dejaron de un lado, y yo me ajustaba con los veteranos, mis amigos eran de cuarentones, 45, así que... ¿Y la prostituta era más grande también? Y tenía como 33 años, 16 años. Claro, vos 17, claro. 16, 16 años. 16. 16, y bueno, entonces... ¿Entraste a la cancha y... Bueno, entre la cancha, vi el partido, Kempe le hace un gol, entre el segundo tiempo, juega Huracán con Belgrano, cuando estaba Menotti de director técnico, estaba el inglés que es presidente de Huracán, Hozeman, Brindisi... Todas las estrellas de la época. ¿Y cómo te pegan? ¿Quién te pegó? Y se arma un lío ahí en la tribuna de los piratas de Alberti con los coca-coleros, que en ese tiempo usaban la coca-cola chiquita, y yo me subo para ver cómo atacaba Belgrano o Huracán, no me acuerdo, y pum, un botellazo, y del sexto, pum, abajo. Del sexto escalón. Me caigo de cabeza, me llego hasta... Porque tenía un falco, ¿no? Que te agarraba el tétano, un falco... Te cortaba, te cortaba y... Te agarraba el tétano, estaba bien. El tétano, sí, era muy viejo, realmente. Llego a casa, me acosté a dormir, y no me desperté más. Tuve cinco meses en coma tres, coma cuatro. Me cortaron el nervio de coordinación. O sea que en esa época no había la tecnología que hay ahora, que te meten en un tubo, dicen... Sí, sí, te ven todo y te... No, dije, hay que abrirlos. Me abrirlos, me sacaron una naranja, una cosa... ¿Cuábulo? Un cuábulo, parecía más grande que una naranja, y de ahí el tipo dijo, hay que hospedarlo ya. Juan Carlos Carranza se llamaba, un muchacho de 30... Era el más joven, de 30 años. Él fue el que me salvó la vida, porque se me estaban secando ya los... los cables, digo yo. Sí, los cables. Los cables de la mente. Yo se me estaba secando. Se me secaba y hubiera quedado... Sí, como... Vegetando. Vegetal. Vegetando. Ay, Dios mío, por favor. O sea, que esa no... Perdóname, estuve un año para rehabilitarme. No tenía... Tuviste que aprender a hablar, a caminar. Sí, nada de sexo, nada de nada, de nada, de nada. Venían, había dos mucamas. ¿Y que la prostituta estaba con dos? No, 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 ese no... Este, no, ya había... Este, ya no estaba más con eso. Estaba con otra. Ah. Pior que ese. Ah, bueno, bueno.